Una visita en el piso de Zanata que me emociona, me encanta, y tiene que ver con esas cosas que uno va descubriendo en la vida. La verdad, si me preguntás cómo llegan a mí, no me acuerdo si yo las contacté, si ellas me contactaron, pero un día me encontré que estaba haciéndole publicidad a la primera peluquería de chicas trans de la República Argentina. Estaban localizadas en San Martín, provincia de Buenos Aires. Nos fuimos haciendo amigos a través de nuestras cuentas de Instagram y tengo hoy la suerte, después de un año de pedir que venga, que venga, que venga, de tener en el piso de Zanata a la fundadora Arnie y la Spockwoman de la peluquería. ¿Qué haces, Arnie? ¿Cómo te va? Hola, Ronnie. Hola, gente de acá del estudio. Qué lindo. Qué lindo estar acá. No sabes la enorme emoción. Yo te voy a ayudar a recordar cómo fue lo que pasó. Por favor, te lo pido. Nosotros estábamos inaugurando recién la peluquería hace un año y medio, casi dos más o menos, y vos, no sé cómo, te contactaste y nos dejaste un mensaje. Creo que Tamara Hendel, que era mi productora en la liga, me dijo, tenés que conocer a estas chicas que están haciendo un trabajo increíble. Sí, a todo esto, a los coordinadores, yo les dije, chicos, es Ronnie Arias. A ver, a ver. Y ahí empezó toda esta linda amistad que, bueno, se fue dando y, bueno, que hoy esté en el piso de tu programa conociéndote a vos personalmente es de un valor enorme, Ronnie. Para mí es mucho más importante el valor de conocerte a vos porque hicieron algo que no se había animado a hacer nadie y en un momento dado de la Argentina que estaba todo parado. ¿Cómo empieza Fuego Estética, la primera peluquería de chicas trans, no para personas trans, sino para todo el mundo, que se hace en nuestro país? Sí, sí. Y mira, fue un proyecto ambicioso. Ah, vos también estás con mocos como nuestro productor. Sí, perdón, chicos. Tranquila, tranquila. Fue un proyecto muy ambicioso que se originó en plena pandemia. Siempre decimos que cuando estaba todo cerrado, nosotros como que decidimos activar más, a ver qué es lo que salía. Y fue así como empezamos a trabajar. Trabajamos una pata política, que, bueno, gente que nos estaba ayudando de ahí de nuestro distrito. Y teníamos la otra pata, que era la gente que sabía, por ejemplo, cortar el pelo o hacer uñas, pero que nunca tuvieran la posibilidad de tener un espacio. Y porque se supone que chicas trans a la calle. Exacto, exacto. Entonces se generó ahí un lindo ambiente, viste, se empezaron a generar los medios desde diferentes ministerios y cosas así, nos apoyaron. Y finalmente pudimos inaugurar el Centro de Estética Fuego. Pensado para que las personas trans de nuestro distrito tengan la posibilidad de tener un trabajo auténtico y genuino. Ya que hicimos la parte de política social de lo que es Fuego Estética, arroba Fuego Estética, podés seguirlas en su Instagram. Las chicas son muy divertidas y súper, súper, súper buenas consejeras para lo que tiene que ver con el aspecto personal de las personas. Pero yo quiero saber quién era Arnie antes de ser Arnie. Porque como sos una luchadora, hija de puta como pocas, ¿entendés? Quiero saber quién era ese nene que se identificaba como nena. O sea, ¿cómo es la historia? Ay, me estás hablando del proceso, mira. El proceso es algo... Para, boludo, ¿cuántos años tenés? ¿No tenés una arruga? Ay, gracias. Es porque me hago atender en Fuego Estética. ¡Por eso, Ronnie! No tenés pelo, no tenés nada. Pero vamos a quién era Arnie antes de descubrir esa mujerota. Nada común y corriente. Y yo me acuerdo que cuando decidí dar ese paso, que no es fácil, chicos. Vamos a llegar a ese tema. No es fácil, Dios mío. Justamente, mira, el miércoles hicimos una conmemoración de Íntimas, que fue un documental que habla un poquitito de la temática trans desde su historia. Tenemos en nuestra población, Ronnie, tenemos una de nuestras componentes trans que cumplió 79 años el miércoles pasado. ¡Guau! Qué difícil habrá sido para esa mujer. ¿Cómo lo vivió ella cuando tenía 15 o 20 en medio de una sociedad totalmente contrariada, totalmente que condenaba estas cosas? Por eso es que nos pusimos muy felices de poder homenajearlas. Pero vamos a vos. ¿Me estás escuchando? ¡Ay, me estoy tratando de escapar! Me estás esquivando al bulto, para hacer un chiste de doble sentido. Le estás esquivando al bulto. Quiero saber cómo era ese nene, de dónde era, cómo hizo, cómo era su mamá. Quiero saber cómo eras vos cuando no eras esta mujer maravillosa que sos ahora. Gracias, mi vida. Bueno, yo soy originario de Santiago, de allá es toda mi familia. Tengo parte acá también. Y nada, cuando hice mi proceso de transición, Ronnie, vos tenés que pensar que yo me hice todo esto y me volví para allá con unos tacos enormes así. ¿Cuántos años tenías cuando descubriste que eras mujer, que estabas atrapada en el cuerpo de un chico? Uf, mirá, hay dos respuestas para eso. Siempre me preguntan, ¿no? Che, ¿y vos en qué momento te diste cuenta que te gustan los hombres? Por ejemplo. Pero eso es otra cosa. Ah, eso es para vos. Porque yo también me di cuenta que me di cuenta, yo me habré dado cuenta a los seis años que me gustaban los hombres y no las nenas. Pero siempre me sentí varón. Yo creo que hay algo que te sucede en la cabeza, ¿entendés? Es cuando te das cuenta que tu cuerpo no se relaciona con lo que vos sentís. Eso es lo que me gustaría que me cuentes. Y mirá, eso fue más o menos cinco o seis años, más o menos, que decidí hacer todo el cambio estético. ¿Y tu mamá y tu papá qué dijeron en Santiago? Y no se pusieron contentos, te digo. ¿Por qué? Porque esto, es decir, lo que yo contaba un poquitito de la historia, no es que cambió radicalmente o en un cien por cien. ¿Viste? Hoy, por ejemplo, un chico o una chica va y habla con su familia y les cuenta, mirá, a mí me pasa tal cosa. Y no es tan tremendo, no tiene el peso que a lo mejor tenía 20 años atrás. Tenía un peso infernal. Ser gay, imagínate ser mujer. A esto me refiero, ¿no? Pero como yo digo, siempre, cuando alguien me pregunta, yo les digo, chicos, nunca condicionen su vida por el que dirán. Que generalmente este es un gran impedimento, ¿eh? Sí, claro. Es un gran impedimento el que dirán. Y me cambio de sexo, ¿y qué van a decir en mi trabajo? ¿Y qué va a decir mi familia? ¿Y qué van a decir las amistades? Y siempre esos son obstáculos. Yo lo descubro ahora, mirándome un poquitito, así como vos decías, para atrás. Y eso siempre es el obstáculo. Cuando vos tenés la capacidad de superar ese obstáculo, entonces se abren muchas puertas. Porque yo nunca pensé que me iban a dar tantas oportunidades esto de ser una persona auténtica. Yo lo defino así, como ser una persona auténtica. Sos más feliz de esa manera. Estamos compartiendo la sanata de esta tarde con Arni de Arroba Fuego Estética. Es un proyecto iniciado en la pandemia. Un grupo de mujeres trans arman una peluquería para todo el mundo. Y logran ser visitadas por muchas celebridades. Tienen mucho apoyo. Y estoy muy contento que estés charlando hoy con nosotros. ¿Te quedás un rato más? Sí, sí, sí. Hablando de celebridades, ya que lo dijiste. Bueno, para la inauguración de la peluquería nos amadrinó Florencia de la B. Y cuando cumplimos nuestro primer año nos fue a visitar nuestra simpaticísima y queridísima Lissi Tagliani. Así que, y ahora estamos acá. ¿Qué más podemos pedir, Arroni? Plata, nena, plata. Que la gente vaya y se atienda en Fuego Estética. Hasta las 4 de la tarde, sanateamos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un perfume Ciel para cada mujer. Descubrí el tuyo en las principales perfumerías del país. Así como la buena energía que traes vos viene de fábrica, las principales automotrices del mundo nos eligen para ponerles nuestra buena energía a sus autos. Baterías Moura. La buena energía viene de fábrica. En General Roca Río Negro. Estamos al aire. Escuchanos en 101.5. La Pop General Roca. BBVA te trae Disney Yonice. Cien años de emoción. Por primera vez en vivo en el Movistar Arena. Sí, tus princesas y héroes favoritos de Disney junto a Mirabel y los personajes de encanto. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, seis cuotas, sin interés. Desde el 15 de julio, Disney Yonice en vivo en el Movistar Arena. Invita Volkswagen Taos. Auspicia BGH. Nos cuida a Valian. Cargamos en Acción Energy. Ver bases y condiciones en co.bvvv.com.ar. Menoyo, Menoyo. Nueva mayonesa light Menoyo. Próbala. Es un camino de ida. Menoyo. En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Revolución de ofertas Carrefour. Hasta el martes en hipermarketingcarrefour.com.ar. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de jugos en polvo, soisantes y shampoo. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cacao, caldos y sopas. Además, cuarto trasero de pollo congelado a 369 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Valido del 17 al 23 de mayo de 2023, inclusive. Para más información, consulta en carrefour.com.ar. Evolucionar tu descanso es poder rendir al máximo en cada desafío de tu día. Piero. La evolución del descanso. Ella dice lo que piensa. E incluso piensa lo que dice. La Negra Pop. La Negra Pop. Con Elizabeth Bernassi. De lunes a viernes, a las 9. Elizabeth Bernassi. Está el 101.5. La Pop. Ala líquido para diluir te trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el ala líquido para diluir. Mezclas suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es ala. Probamos también el pequeño gigante del lavado. Los chocolates vicios tienen grandes beneficios. Disfrutar cada tableta es un lindo desprochicio. Si se acaba el de maní, un poco me desquicio. Yeah. Con tabletas vicios. Improvicio a vos también. Improvicio. Elegí el que se te ocurra. Exceso en azúcar. Esas totales. Esas saturadas. Esas calorías. 515 la pop. There's a soul in the city, watching over us tonight. There's a soul in the city. There's a whole world waiting out there. Ah, yeah. Do-o-oo-oo-oo-oo-oo-oo. ¡Gracias! 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 25 minutos de las 2 de la tarde, estamos haciendo Zanata con una temperatura de 20 grados en la Ciudad de Buenos Aires, el sol intenta escaparse entre unas nubes gordas y grises y nosotros estamos con Arni de Fuego Estética, la primera peluquería llevada por chicas trans para todo el mundo. La sofa está cagada de frío y muerta de intriga con un montón de preguntas. Sí, que no me dejan preguntar nada en el corte porque me dicen guardátelo para el aire. Si no son las dos boludas, hablan todo en el corte y yo me voy, para no meter preguntas, me voy. Somos ansiosas con la mona. Sí. Yo te iba a preguntar, primero, ¿por qué se llama Fuego? Por el piropo de, ay, sos un fuego, nena. Mirá, en realidad el tema... Ponete los auriculares. ¡Ay, Dios! Igual no larga la cartera, parece mi tía Eulalia. ¡Ay, sí! ¡Tiene dólares! ¡A mi tía Eulalia! ¡Me relajó! ¡La tía Eulalia! Para, no largaba la cartera porque le metíamos la mano y le robábamos la moneda. ¡Qué guapo! ¡Las pocas que tengo, Ronnie! Ahí está en cámara, nadie le va a robar, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Que dan pruebas. Sí, ¿por qué se llama Fuego Estéticas? Cuando decidimos ponerle Fuego Estéticas, estábamos pensando en el simbolismo, ¿no? El fuego es pasión, el fuego es algo que apapucha, que recoge, ¿viste? Tiene toda una calidad de simbolismos y apostamos por fuego, ¿viste? Tomamos... Ahí era una discusión de a ver cómo le ponemos y fuego fue esa la razón. Me gusta, me gusta. Pensé que no se mataron pensando mucho, ¿eh? No, no, no. Pero siempre nos dicen respecto a lo que vos decís. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decimos, ¡ay, sos una chica a fuego! Es bomba, como explosión. Exacto, exacto. Pero tiene también esa otra traducción que nos encanta que tenga. Sí, claro. Annie, ¿cómo te juntaste con tus amigas? ¿Siempre tuvieron ese sueño de armar algo en conjunto? ¿Son amigas? ¿Son conocidas? ¿Se fueron acercando? Mira, fue, como lo decía anteriormente, en época de pandemia, que a mí me vinieron a golpear la puerta de mi casa para dejarme una ayuda. Y yo les dije, ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? No, porque estás dentro, inscripta en un lugar. Y les digo, pero chicos, acá... Yo estaba aburridísima en mi casa. Entonces les dije, chicos, ¿pero esto se arma en algún lado? ¿Quieren que me acerque para ayudar? Y me acerqué al lugar donde armaba la puerta y ahí comenzó todo el sueño. ¿Qué era que te llegó a tu casa? Me hicieron llegar una bolsa de mercadería que estaba dando el municipio de ahí del distrito. Y ellos parecían que tenían como un listado de personas y a estas personas se nos hacía llegar. Y ahí te encontrás con las otras chicas. Exacto. ¿Cómo nace la idea de la pelu? La idea del pelu nace justamente, nos juntábamos a armar las bolsas y nos fuimos como encaminando a ver qué va a pasar después de esto. Porque la pandemia en algún momento se va a terminar. ¿Viste? Que de hecho sucedió así. Y en el camino teníamos esta idea del proyecto productivo de trabajo de fuego. ¿Y tenían conocimientos estéticos? Ahí está. Esa es una re buena pregunta. Ay, porque la hizo Sofa. Ay, bebé. Y me callan, me callan. Bueno, ¿con qué realidad nos encontramos, chicos? De que teníamos chicas que tenían el conocimiento no certificado o a medias, digamos. Entonces nos pusimos en campaña de que esas chicas reciban una capacitación. Bien. Así que las capacitamos. De hecho, hace un par de semanas se recibió una de las chicas la última. Completaron el estudio. Está bueno. Exacto, exacto. Y personalmente yo siempre divulgo que en nuestra organización que es importante que es la formación. Porque es la herramienta que es la herramienta que te salva. Siempre. Siempre. Ok. Siempre. Yo quiero ir más como a tus comienzos. Eso que empezaste a hablar con Ronnie y quiero profundizar un poco más en el tema del momento en que vos empezaste con la transformación. Con la devolución de tus papás que te decían. Porque me imagino que habrá sido muy difícil y por ahí hay mucha gente escuchándonos que quiere darse paso. Necesitas saber. Sí. Sí. La transición, lo voy a decir en mí particularmente, no fue fácil. Porque no es que yo fui, me aplaudieron bien a Arnie. No. Hay como una cosa de qué va a pasar, ¿no? Es tu teléfono, tranquila. Y nada, pero vuelvo a repetir lo que decía anteriormente. Yo no permití, ni permitiría, ni lo sugeriría a nadie que condicione su vida por eso. Pero claro, pero ¿qué fue lo primero que hiciste? O sea, yo te contaba fuera de aire que tenía una amiga que se puso una peluca, se puso unos jeans apretados, unas sandalias, o sea, muy bajitas, y salió a comprar cigarrillos como su primera experiencia para ver qué le pasaba con el mundo exterior. ¿Cómo fue en tu caso la primera vez que decidiste vestirte de mujer? Ay, tendré que retrotraerme. Retrotraerte, nena, retrotraerte. Queremos saber todo. Creo que, bueno, yo alquilaba un lugar acá cerca del obelisco y ahí empecé a dar mis primeros pasos, pero yo siempre soy muy como brutal. Es decir, a mí el término medio es como que no. O es sí, o es no. A todo o nada. El día que te vestiste de mujer por primera vez, te produciste, te produjiste toda. Sí, sí, absolutamente. Y lo que era yo caminando por Avenida Córdoba, me muero porque era del obelisco en aquel tiempo, no sé si vos lo conocías, este obelisco que se llamaba América. Sí, claro. Bueno, entonces yo le dije, bueno, voy a agarrar y voy a ir caminando. Pero sí, no es que me iba a tomar un taxi. Tenemos muchas chicas que se toman taxi para evadirse. No, porque yo creo que cuanto vos más te exponés, ganás una cosa que se llama inmunidad. Sí, confianza, por sobre todo. Exacto. Te vas empoderando paso a paso hasta llegar al boliche. Y es un poco así la vida. ¿Y en qué momento pasa que de ese disfraz con el que saliste por primera vez a la calle, lo empezás a hacer una costumbre y empezás a sentirte mujer y a vivir como una mujer? Bueno, cuando el Estado también se preocupa por nuestra población y empieza a dar las herramientas para que sean parte de... Y yo creo que eso se logró con lo que festejamos hace poquitito, que fue el cumpleaños de la Ley de Identidad de Género, que cumplió 11 años. Parece mentira. Y eso fue una herramienta súper, súper importante, porque te permite tener una cosa tan básica como es la identidad autopercibida. ¿Viste? Seguro. Y esa identidad es la que a su vez te abre otras puertas, ¿no? Yo puedo ir ahora, en la anécdota del otro día, por ejemplo, las chicas antes de la Ley de Identidad de Género querían viajar en un colectivo y viste que tenés que dar tu nombre y apellido. Sí. Y siempre ese momento incómodo, ¿no? Sí, Juan Carlos La Poronga. Claro. Y no querés ser Juan Carlos La Poronga porque no sos Juan Carlos La Poronga. Entonces yo valoro enormemente que exista ese recurso hoy. Nos quedamos un ratito más con Arni, que quiero hacerle un par más de preguntas. Y seguimos con Zanata, ¿qué te parece? ¡Ay, qué linda Zanata! Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien. Y la vi, que iba a ser una hermosa Lucifer, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de sí, tristes versos que oigo en mí. Y qué más tarde, gris, te diría qué decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Encendido, si yo te volviera a ver. Y si estoy, siempre te voy a querer. Y si estoy, aunque el tiempo brinda no. Y si estoy, nunca volveré a este amor. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Yo, mujer Insisto Aunque el tiempo Diga no Insisto Nunca morirás De amor Buenas tardes 37 minutos Queremos agradecer a Capitán Parrilla Asador Criollo Comida casera riquísima Te espero en la esquina de Díaz Vélez y Olalla En el barrio de Caballito Metete en la página CapitanParrilla.com.ar O en el Instagram Arroba Capitan Parrilla Hablamos en serio de cosas muy pocos serias Play en 101.5 Sanata en la Pop Anticipate el invierno Y controla tu batería sin cargo en Acubat Cambiamos tu batería en 15 minutos Llega con toda la energía al invierno Acubat Centro de Baterías Viví la música como nunca antes Bares Gastronomía Tus artistas favoritos Y el mejor sonido Un lugar diseñado para cambiar la experiencia de los shows en vivo Y acompañar tus emociones Movistar Arena Se siente Invitan Amazon Music Dab Y Motorola Menoyo Menoyo Nueva mayonesa light Menoyo Próbala Es un camino de ida Menoyo En Fravega En Fravega nos une la diversión TV, audio, celulares, tablets y gaming para divertirte en casa Con hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés Fravega Cerca tuyo Siempre Consultar términos y condiciones en www.fravega.com barrae barra términos y en el medio condiciones Una radio que sintoniza con el que brusca las llaves media hora Y las tiene en el bolsillo Tu radio En 101.5 La Pop Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Aroma intenso al abrir Continúa con presencia fuerte en lavarropas Conserva su intensidad en el tender Y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar Llegó el nuevo Comfort Concentrado El único suavizante con aceite de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa Y más perfume a tu vida Llegó el nuevo Citroën C3 Con amplio espacio interior Pantalla táctil de 10 pulgadas Y un diseño único Versátil para llevar a los chicos al cole O pasar a buscar a tus amigos Para todos los caminos Nuevo Citroën C3 Crea tu propio camino Canon siempre es el mejor Y Canon, Canon, Canon es mi colchón La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Coquies Roni Arias Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando Sanata En 101.5 La Pop Don't let your watch Just wear you out Oh, it hurts So look in your eyes Oh, cause honey I can see you All my life I've hurt the ones I love Oh, baby You can turn it around She don't love me like you She don't know what you do That it's all That it's all She don't care what you say She don't care what you say She just say it, say it anyway It's all All my life Oh, they try to push me down Oh, baby You can turn it around Oh, but honey I still see you Don't let your friends tell you why Cause I'm a bad, bad, bad And I'm the one Oh, baby You can turn it on She don't love me like you She don't know what you do And it's all She don't care what you say So just say it, say it anyway It's all All those years gone by I only want to find a way To make it hard for you All those years gone by I only want to find a way To make it hard for you You'll never forget it The way that she was She don't feel the same I only want to find a way To make it hard for you Oh, she'll never forget it The way that she was She don't feel the same I only want to find a way To make it hard for you Oh, she'll never forget it The way that she was She don't feel no No, I only want to find a way To make it hard for you Oh, she'll never forget it The way that she was She don't feel the same No, I only want to find a way 15 minutos para las 3 de la tarde Estamos compartiendo nuestra zanata Como te dije antes Con Arnie Una de las fundadoras De Fuego Estética Arroba Fuego Estética La primera peluquería Comandada por chicas trans Y te quería preguntar Si en algún momento Te dolió la discriminación Si te sentiste como que A mí la vida me pasó por encima Y nunca me hice cargo Pero digo, hay gente que sí Sí, sí, se siente Se siente muchas veces A lo largo de la vida E incluso ahora En algunas oportunidades ¿Cómo es? Y no sé, qué sé yo Si tengo que hablar por mí Bueno, vos me mirás Y es como que yo Siempre soy súper alta Entonces subo en un colectivo Y ahí sube una travesti Y es jugar con eso Es decir, no vivirlo desde el drama Ya no victimizarse Exacto Y yo soy una gran luchadora de eso En no victimizarte Creo que eso Lo que hablábamos hace un rato Te hace más inmune Como decía tu compañera Te empodera también ¿Viste? Es un medicamento Que yo lo sugiero ¿Viste? ¿Cuánto apoyo tenés Del Estado para lo estético? Porque yo tenía una amiga En La Plata Que trabajaba también Para el Estado Y le costó muchísimo Y todavía sigue luchando Para poder adecuar su cuerpo A lo que ella siente que es ¿Cómo fue tu situación? Sí En ese sentido Es como que yo conocía Más o menos El caminito Que hay que recorrer ¿Viste? Y en ese sentido No tuve inconvenientes Ok Ahora estoy En una segunda etapa ¿Viste? Voy a probar otra vez Porque esto fue Antes de la pandemia Y todo esto Pero No, pero yo apuesto Que va a salir todo bien Voy con mucha actitud ¿Cómo son los trámites? Tenés que tener Estudios psiquiátricos ¿Cómo ves? No Anteriormente Ronnie Era condición esa Hoy Lo que vos podés ir a hacer Bueno En mi caso Yo tengo una obra social Así que lo que tengo que hacer Es presentar mi DNI Ir a un cirujano Decirle lo que yo me quiero hacer Él lo pone Ahí en la autorización Voy Presento eso Lo hago a autorizar Y cuando me autoriza La obra social Se hace el procedimiento Bien Ah, te lo cubre la obra social Cualquier cambio estético Que vos quieras Exacto Ah, genial No solamente estético Bueno, pero ¿por qué? Porque festejamos esto De la ley de identidad de género La ley de identidad de género Aplica Que podemos hacer Cambios estéticos Este Con ese procedimiento Que yo te indiqué Hace un ratito Bien ¿Qué es lo que más Te gustaría cambiar En tu vida? Ay Pero hablamos De lo estético De lo general ¿Qué es lo que más Te gustaría cambiar En tu vida? Ay, qué pregunta Es muy profundo Ronnie Es muy profundo No te voy a decir Esta cuestión utópica De pensar Que la realidad De todos No Creo que Ay, me dejaste Muda Ronnie Lo que me gustaría Cambiar Ay, difícil La pregunta Ronnie ¿Sentís el respeto De la gente Cuando vas? Sí Sí, sí, sí Sí, porque yo Me lo intento ganar Ese respeto ¿Qué es? Cuando ando Cuando hago un trámite Cuando voy a diferentes lugares Siempre intentas Yo siempre lo digo Uno tiene como que Intentar imponerse ¿No? Porque básicamente Las personas somos energía El otro percibe la energía Si te va con una energía baja Te maltrata ¿Viste? Como dice Mirta Como dice nuestra Mirta Pero cuando Pero cuando vos tenés Un óptimo nivel de energía Eso se vuelve Eso vuelve ¿Y cómo lo haces? ¿Lo llevas con humor? Dijiste que mediante el drama No, pero te subís a un bondi Y decís Bueno, acá estoy yo No se victimiza, claro Amiga Lo que hablábamos Hace un ratito con Ronnie ¿No? De nuestro querido amigo en común Que era Fernando Peña Y él hacía humor Con eso Claro Mediante el humor Sí Esa yo creo que Que estábamos hablando Hace un ratito De Ronnie De Fernando Peña Esa es una gran dosis Amigo Porque lo decía Arnie Que escuchaba Cuando hacíamos huevos fritos En Energy Que era muy gracioso Cuando lo hablábamos juntos Esperá porque tenemos Mensajes Mensajes Hermosa entrevista Emocionada Gracias Nos queda mucho por andar Firma Mara Viera Mensajes para Arnie Que van llegando Mara Gracias A través del chat en vivo Pop Radio 101.5 Hermosa la entrevista Y aguante fuego San Martín Que sean muy prósperas Ángela Luz Lo firma Karina Sandra Pérez No se pierde un minuto El programa Los amo A todo el equipo La invitada por supuesto ¿Qué les hace falta En fuego? ¿Qué necesitan Y cómo podríamos ayudar? Qué generoso Mirá Nos está faltando Es que queremos hacer Capitalizar más conocimiento No se me ocurre De repente Que yo Estas empresas Que brindan Capacitaciones Que hacen Actualizaciones ¿Viste? Que nos incorporen Que nos inviten ¿Sí? Pues si sean Empresas de cosmética Exacto Y todo eso Eso Pero nos vendría Re bien Que las reconozcan Exacto Paralelo a eso Eso sería Una función De la firma en sí Y después pedir Por la organización También estamos Ahora vamos a hacer Una campaña Cerquita del mes de julio Para poder Este Conseguir Este Todo lo que es Ropa Colchas Que hay mucha gente Que no los tiene Entonces vamos a hacer Una campaña ¿Viste? Que pueden sumarse Ahí en Arroba Fuego Estética Tenemos también Un comedor Que pudimos hacer Ahí en la zona De Suárez Una casa trans Que fue un proyecto Sí Fue un proyecto Pensado Porque siempre pensamos Bueno Si hay un hombre Desamparado Tiene un lugar Si hay una mujer Desamparada Hay un lugar Pero no se pensó Un lugar Para tratar Con la problemática Trans Y en Suárez Este Pudimos inaugurar La casa trans Que tiene como objetivo Alojar Por ahí A compañeras Que están en esta transición Que los echan De su casa Y todo lo demás Y eso Nos vendría re bien Todo Nos viene re bien Todo Así que nos pueden Escribir ahí Arroba Fuego Estética Arroba Fuego Estética Estamos ahí Frente Mirá que ironía Ronnie Siempre nos dicen Estamos frente De la comisaría De Ballester ¿Quién iba a decir? ¡Ay Dios mío! Antes las cagaban a palo Y las metían adentro Ahora cuando pasan Las aplauden Arnie Muchas gracias Gracias chicos Muchas gracias Gracias Ronnie Por ser tan generoso A ustedes Gracias chicas Por visibilizar Lo que no visibilizaba nadie Para mí es muy importante Sí Apostamos a eso Ronnie